Un hombre venía en una moto, el de atrás se bajó a que tironearme. En Bolivia hay alerta por los casos de secuestro de niños cerca de sus colegios. Los padres alarmados creen que se trata de criminales que venden los órganos de sus víctimas en el mercado negro. La policía boliviana investiga esa denuncia. Nuestro periodista Bernabé López tiene la historia. Estas cámaras captaron el momento en que a bordo de autos y motos secuestran a menores de edad y adolescentes en las calles de Bolivia. Y de verme él ya herida, quiere correr hacia mi hija. Los padres de familia están alarmados. En un reciente caso encontraron restos de órganos en bolsa en la frontera con Argentina y creen que hay serios indicios de este delito. Para el tráfico de órganos, porque comentan que cuesta mucho y pienso que también debe ser por ese lado. Por eso ahora se han organizado para vigilar a sus hijos a falta de control de la policía. Están armados con palos. Por lo cual nosotros nos vemos obligados a realizar este tipo de seguridad. No le saquen sus órganos a mi hijo. Jimena muestra la herida con cuchillo que le dejaron por evitar que le roben a su hija de 12 años. Las imágenes son claras. A bordo de motos, dos sujetos se la querían llevar. Él me logra empujar y me caigo de rodillas donde él logra zuncharme, apuñalarme con un cuchillo que tenía. Mientras que ya veía que mi hija, o sea, yo la veía a mi hija ya a salvo ya que mi hija había gritado y corrido. Pero logró evitarlo y ahora no la deja sola. El hecho dejó un trauma en la niña que no logra borrar. Ahí fue que unos hombres venían en una moto. El de atrás se bajó a querer tironearme. Me tironeaba. De ahí me tironeó y yo fui que me caí. Así como este caso se dieron otros en diferentes ciudades de Bolivia. Para la policía es un hecho que investiga. Mi objetivo principal como jefe de tráfico de personas y experto en la búsqueda de personas desaparecidas es siempre llegar con los cabecillas. Y hemos trabajado, estamos realizando coordinación con otros países también para poder dar con estas personas. Pero lo que temen es que se trate de tráfico de órganos. Testigo directo logró dar con estos anuncios que se colocan por algunas horas en hospitales y clínicas ofreciendo órganos como este riñón. Para mí es una extorsión, entonces no está dentro de la norma. La donación de órganos es donación de órganos, no es compra de órganos. El tráfico de órganos se daría incluso en las propias clínicas donde buscan víctimas de accidentes a punto de morir, como pasó con este joven, por cuyos órganos ofrecieron buena plata. Pues mi sobrino estaba en buenas condiciones órganos, no está sanito, sanito, no consumía drogas, tampoco no fumaba hierbas, como se dice, entonces estaba sano. Según una organización se busca dar con los criminales, estos son los modos como buscan obtener partes humanas. Secuestro en las calles, contacto a través de redes sociales, en clínicas clandestinas, supuestas organizaciones benefactoras. Cuando pasó lo de la niña que se desractaron, de 15 años, de Gladys Moreno, ahí recién ya los policías, ya recién rondan a la hora de la salida. El primer caso ha movilizado a los padres de familia que ahora han decidido vigilar personalmente en la entrada de colegios y escuelas de la ciudad de El Alto. Enfrentarse con ellos, no ve, eso es mi opinión de mí, que estoy pensando que así puede ser, yo voy a ir, alguien le puede querer hablar, o la campaña, o ya va a tocar, apurate, y ir hacia ellos y hacia el otro, el antisocial, ya se puede alejar, no ve. Vestidos con chalecos y palos de policía se distribuyen en las escuelas, mientras cientos de niños ingresan a estudiar. Lo mismo ocurre a la salida, hasta ahora han hecho escapar a varios vehículos sospechosos. Pero como estaba en la moto el otro hombre, se fue, claro. También había igual un robo en una casa, en una vivienda aquí, cerquita, a media cuadra del colegio, a media, que ni siquiera era más arriba, a media cuadra. Es en la avenida donde la adolescente pedía gritos auxilio, botó su cartero y sus zapatos. A la fecha, su paradero es desconocido, mientras tanto los vecinos se sienten abandonados por la policía y se organizan en brigadas. En el segundo caso, la policía hace un patrullaje cibernético, y en el tercero ya se investigan a clínicas que buscaban comprar órganos. En este tiempo se ha incrementado mucho los pacientes renales, insuficiencia renal, que requieren trasplantos de riñón. Hace algún tiempo atrás había letreros en todas partes, en los hospitales, ¿no? Vendo riñón, tanto. Incluso denuncian que hay supuestas fundaciones que llevan a niños con síndrome de Down a la Argentina, y no se sabe su paradero. Los casos de los niños que fueron llevados a Argentina con casos de síndrome de Down, ¿quién los denunció? Nunca volvieron. Un niño de síndrome de Down tiene problemas mentales, pero los corneas, su riñoncito, todo está sanamente. Hay que preguntarnos qué es lo que está pasando. En contacto con la periodista Kitty Sander, fue confirmado el tráfico hacia este país. También es una persona turística, por eso hay personas muy ricas, de los policías europeos, que necesitan órganos, viajan como turistas, entre comillas, a zonas turísticas, para buscar los órganos que necesitan para buscar el proxeneta. Son decenas de fotos en las paredes de la policía, todas con familias esperando que regresen, otras pensando que ya pasaron varios meses y tal vez ya fueron asesinadas. Y sus órganos vendidos, entre 10 mil y 15 mil dólares, un riñón. Por eso ahora cuidan a sus hijos. Aunque no pierden las esperanzas de volverlos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!